Este año ya hicimos tres cuadras completas de cordón con badenes y alteo y posterior ripiado y por el programa de obras menores sacamos para nueve cuadras más en el sector este que hacían falta ya hace mucho tiempo y está en plena ejecución también. Bueno, también se firmó un convenio muy importante hace poco, Caminos de la Ruralidad, nosotros lo estuvimos difundiendo mucho, ¿cómo va a ser el avance de la obra? ¿Ya están haciendo algunos trabajos? Bueno, Caminos de la Ruralidad la verdad que también es gratificante, es algo que lo pelé desde el día uno de gestión, poder haber firmado ese convenio y arrancar con esta obra de agregar también infraestructura a todo el sector productivo de la localidad de Matilde, uno lo ve por ahí en los productores, la satisfacción, el empuje, el acompañamiento porque la verdad que si no fuese por la colaboración de los productores en este caso sería muy difícil de hacerlo. Se arrancó cuando ya más o menos estaba encaminado el tema de la firma del convenio, se arrancó a hacer lo que es el movimiento de suelo del camino, con el apoyo de los productores también. Hoy estamos ya, te digo, en un 70% de lo que es la base, la estructura del camino. Claro, pero hay una parte muy importante y que quiero también destacar y agradecerle a los productores que es que en este camino hay que poner 180 tubos de alcantarilla. Esos 180 tubos de alcantarilla, reunión previa con los productores, se comprometieron a solventar ese gasto ellos. La verdad que cuando escuché eso, bueno, nosotros vamos a colaborar, vamos a ayudar, a ver, nada, se te llena el pecho de alegría, de satisfacción, porque uno ve que tiene empuje, que son los que hacen que la gestión en general vaya para adelante. Bueno, localidades como Matildes, que podríamos decir son, combinan lo urbano con lo rural, pero tiene un gran peso todo lo que es la actividad del campo, en este caso también el molino. Bueno, son muy importantes las obras que tienen que ver con los caminos, porque cuando no están dadas las condiciones, cuando no están buenos, no se puede asistir a las escuelas rurales en el caso que hubiera. No se puede trasladar la producción, no puede llegar la gente al zanco, a sus lugares de trabajo. Así que para ustedes, como localidad que tiene un gran peso rural, ¿qué significa este tipo de obras que se pueden hacer en los caminos? Y lo que significa es lo que expresaban los productores el otro día, que un poco más con lágrimas en los ojos lo expresaban, que hace 40 años ellos tenían que levantarse, agarrar la volanta del surqui o el caballo para llegar a la escuela o a un centro de asistencia médica. Por eso lo dije en su momento, por ahí fue un anhelo que lo estamos convirtiendo en realidad. Y eso creo que es todo, darle accesibilidad al sector productivo, tanto social, porque hay muchas familias que viven ahí, creo que es todo, la accesibilidad es todo.